Somos Aires de Waves. Disfrutad de nuestro directo en The Metal Factory Festival. ¡Hola! Somos Left In The Wake, and this is Metal Vision. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Somos Silent Havok. Estamos aquí en el TMF de Metal Factory Studios. Un saludo para MetalOvisión. ¡Suscríbete al canal! 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 Somos Simbred, un saludo, y espero que disfrutéis del festival de Metal Factory. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!